Yo tengo amores de lira, tengo una lira en mi alma Yo tengo amores de lira, tengo una lira en mi alma Ay, por eso es que no tiene calma, no tiene descanso en la vida Ay, no tiene descanso en la vida, por eso es que no tiene calma Es una linda proteína, la soledadilla de trigo Tiene bastante sufrido, soy yo por la tierra jefa Tiene bastante sufrido, soy yo por la tierra Querido colega, mi compadre Mario Martí, Dios me lo bendiga ¿Qué dice? Ay, goce, ay, goce La linda del viejo Tacho, está muy bien compartida La linda del viejo Tacho, está muy bien compartida Ay, por eso es que no tiene calma, no tiene descanso en la vida No tiene descanso en la vida, por eso es que no tiene calma Es una linda proteína, la soledadilla de trigo Tiene bastante sufrido, soy yo por la tierra jefa Tengo esa linda proteína, la llevo para Bogotá La dejo allá en Medellín, la diro para Montería Me voy para Cartagena, ay, 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 mamón Esa es la linda proteína Muchas gracias, muchas gracias